Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí con el Opla y está muy bien pero nosotros preferimos programar todo lo del Arduino Cloud y eso, pero luego te van a cobrar y tenemos el Arduino IDE, que es gratuito y vamos a hacer algo con él, vale bien, ha detectado ya que tenemos un Arduino MKR Wifi 1010 y me dice instala este paquete pues instalamos el paquete, vale, instalar, por si no lo habéis visto en los otros vídeos, ok, siempre que tenemos una placa nueva tenemos que instalar el gestor de la placa, vale, para trabajar con él, y ahora tenemos por aquí un ejemplo de encender LEDs que vienen con con la Opla y vamos a probar, vale, tarda un poquito en instalar, pues ya está, esperamos, como podéis pasar el vídeo para adelante, ok, fijaros que estamos trabajando en Ubuntu, en principio debería ser igual para Windows, pero bueno, no habrá que irse archivo e instalar a la placa, vale, en las librerías, pero, espero que vayáis a pasar el vídeo para adelante, en el que vamos a hacer un programa que ya os digo, enciende un LED rojo, uno verde y un azul, que por lo visto viene en la placa, vale, bueno, parece que por fin se ha instalado, vamos a cerrar, y ahora viene por aquí una librería, que se llama, en el programa que vamos a hacer, que se llama, Wifi Nina, bueno, vamos a empezar, archivo nuevo, vamos a definir herramientas, placa, ardinómica, ardinómica, Wifi, y puerto, cual que está conectado, vale, este es un poquito más grande que se ve ahí en el setup, antes, vamos a escribir el código de las librerías y vamos a ver si funciona o no funciona, ahora, incluye, Wifi Nina.h, que seguramente nos la va a pedir ahora, y, incluye, incluye, utility, y así explicamos cómo se instala en librerías también, barra, Wifi, punto, perdón, barra baja, DRV, punto H, pues seguramente si ahora mismo compilamos esto, nos va a dar, lo primero guardar, documento, crear carpeta, arduino, y esto lo vamos a llamar, opla, lecha, y dice que no, la librería, como ya esperábamos, vale, entonces vamos a buscar, a ver si se puede instalar, archivo, herramienta, administrar biblioteca, me gusta más la nueva, vale, ahora lo primero, vamos a poner Wifi Nina, ahí está Bling Wifi Nina, Voy a desistir a la nuestra aquí, y necesita otra librería. Vamos a pausar el vídeo, porque viene aquí muy finina, que debe ser esto, y con este se ha compilado con éxito. Entonces ahora, defino los pins a los que están asociados los leds, esto me lo tienen que decir, ¿vale? Y un contado. ¿Qué veremos para qué sirve? Recordad que esto es C, hay que poner puntico más fina de cada línea, y luego... Pon el modo de pin, de cada pin a la salida, porque va a salir información ahí, se va a encender o apagar. ¿Ok? Esto lo podemos copiar... Y cambiar red, green, and blue. Y ahora, encenderlo cada uno. WifiDriver, digitalWrite, blueLED, bitred, counter, 0. Y lo mismo para los otros, pero está super guay, porque así os enseño una cosilla nueva de programación que no había enseñado, que yo no di. ¿Vale? Y red. 0, 1 y 2. Y ahora... Si el contado es mayor que 6, el contado vuelve a 0. Si no, le suma 1 al contado. Y luego se espera un segundo. Delay, 1000. Te explico lo del contado ahora. De 0 a 5, los números binarios son... 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 0. 3, 4. Y 1, 0, 1. No lo entiendo. Así vuelve al 6, que es el 1, 1, 0. Pues la forma en que se enciende. Lee el bit 0 y esa es la luz que se va a encender. Yo creo que cuando lo veáis lo vais a entender. Pero... Lo voy a compilar. Como está la librería bien puesta. Se compila y ahora lo voy a hacer. Y este Opla me hace cosas raras. Se apaga la pantalla porque tenía antegrado otra cosa. Me hace ruido raro. No sé yo... Dice... Lo subí. Ya está. Lo que vi. Vale, pues yo no veo ningún LED encendiéndose. ¡Ah! Amigo. Ahora lo voy a enseñar. Es que tiene un LED en medio que ya no había visto antes. Voy a ir pasando por todos los colores. Pero va pasando por todos los colores. No rojo, verde, azul. Porque tiene... Supongo que tendrá 6 colores y va pasando por el 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Esas son todas las combinaciones de colores que es el código que se ve aquí. Pues esto me parece una manera mejor de empezar con el Opla. ¿Por qué? Porque así empezamos. Primero... A programar. Y a ver estructuras de programación. Esta, por ejemplo, que no habíamos visto. A entender los números binarios. Y hace cosas fáciles. Que está muy bien lo del Arduino Cloud. Aunque ya... Pero es que el programa está hecho. Y tú no aprendes a programar con eso. Tú dices... Ah, he puesto un... Un sensor de temperatura húmeda en mi casa. No ha hecho nada. Tú las compras y las pagas. Pero hace tú no has hecho nada. Me parece bien esto. ¿Vale? Que aprendáis. No, no, no... Yellow数. Qué строil. No, no, no.